Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. El pasado 18 de noviembre, en donde estaba pidiendo que se exoneran a más de mil empresas privadas por 100 años, es no pagar impuestos. Es algo absurdo, señores. Ese tipo de lacras no deben de estar en el Congreso de la República. El día de hoy, Totonicapán sanciona brásicamente la actitud de los más de 160 diputados y les exigimos su renuncia. Pedimos la renuncia de los diputados por dignidad. Queremos gobernabilidad, no ingobernabilidad, señores. El día de hoy, Totonicapán está presente nuevamente en la lucha y llamamos a la reflexión a los demás departamentos para que podamos unirnos, para poder llevar ese mensaje, señores, al país, porque la deuda era aproximadamente entre 9 a 12 mil millones de quetzales. Hoy, con la autorización del presupuesto del año 2019 al 2020, quizás el endeudamiento subió a 60 mil millones de quetzales. Se viene el nuevo pacto fiscal y es tarea de la OEA permitir que esas alianzas realmente se tomen a las comunidades indígenas, a nuestras autoridades ancestrales para poder determinar el futuro de nuestra nación. Queridos vecinos, los animamos a permanecer acá en la lucha. En breves momentos, tendremos nosotros resultados de parte de la capital y esperamos que este gobierno democrático pueda entender al pueblo de Totonicapán. No más impunidad, señores. Necesitamos, por favor, un presupuesto digno a educación, para salud. Este año ni siquiera una mascarilla nos regalaron. No llegó la medicina a las comunidades. ¿Y dónde quedaron todos esos, pues, los presupuestos que donaron los amigos de Guatemala? Se los llevaron, señores, en sus maletas. Sabían que Yamatei, más de 500 mil millones de quetzales, ha metido en comprar una finca en Panamá. Señores, eso es bastante lamentable, ¿verdad?, que se esté llevando nuestros impuestos y las riquezas de este país. Nos animamos a todos a permanecer. Sabemos que hay calor, pero vamos a permanecer acá hasta que exista una respuesta favorable. En caso contrario, llamaremos a nuestras élites, llamaremos a toda la comunidad, a los 48 cantones, a continuar con esta lucha. Quizás un mes, dos meses, señores. Pero lo que queremos realmente es un desarrollo para nuestro querido pueblo. ¡Que viva Totonicapán, señores! ¡Vevantemos la bala, por favor! Totonicapán está presente en la lucha. El día de hoy le hacemos ver al gobierno que estamos inconformes. Vamos a continuar entonces con nuestro compañero en esta linda mañana. ¡No! ¡No! Mientras haya pueblo... Habrá revolución. Habrá revolución. Mientras haya pueblo... ¡Habrá revolución! El pueblo no reacciona tonteramente. El pueblo reacciona con las inconformidades de los gobiernos. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional No olvides suscribirte al canal y activar la campanita